ello la que tal mi gente de la playa te ves luz para todos mi nombre es john fuentes y hoy vengo con una gran información para todos ustedes sí señores al parecer se viene una gran colaboración lit que ya viene con una colaboración con tiago sí señores así lo anunciaron en sus redes sociales estos grandes artistas cabe resaltar que el artista argentino vino con una nueva publicación en donde anunció su colaboración con tiago sí señores así lo hicieron saber estos grandes artistas a través de sus redes sociales obviamente todos saben que enseguida los cibernautas vinieron y empezaron a dialogar entre los comentarios obviamente esto enseguida obtuvo muchas pero muchas reacciones obtuvo más de 200 mil reacciones en menos de 10 horas mi gente esto es una cosa impresionante que está sucediendo con estos grandes jóvenes de la música urbana mi gente enseguida todos los cibernautas vinieron a comentarles muchas cosas positivas como temón hay temón señoras y señores tengo la picada lista para esta peli son la dupla perfecta dupla de oro yo sabía que temo la van a romper ya queremos escuchar este tremendo hit son la mejor dupla sí señores así como lo escuchan entre esos comentarios dicen que esta canción va a ser un hit de verdad de verdad esta canción pide meterse en los corazones de todos pero de todos los fanáticos que de verdad siguen a estos grandes artistas que de verdad la vienen rompiendo desde hace mucho tiempo entre otros comentarios colocaron esto significa un hit volvió la dupla en la hoja de un papel 2.0 dios los amo el regreso de la dupla estos son la dupla perfecta sin duda alguna mi gente todo el público los anhela todo el público los quiere obviamente saben que esta dupla es la dupla más perfecta de todo el género urbano mi gente entre otros comentarios le colocaron equipazo obviamente los amo ya que salga el tema bueno mi gente este tema sale en dos días y señores ese tema sale el 22 de septiembre del 2023 a las 8 del pm hora argentina mi gente esperemos que este tema de verdad sea un gran hit y se meta en el corazón pero de todos de todos los fanáticos porque de verdad esta persona se lo merecen estos artistas pretenden meter esta canción en los dos número 1 de todas las plays de todas las plataformas digitales de verdad es que bueno esperemos que esto sucede porque de verdad el tema parece ser que va a ser un gran hit mundial y bueno esperar que salga el tema para escucharlo y ver qué es lo que se traen estos dos grandes artistas que de verdad hacen una dupla perfecta bueno mi gente si te gustó este vídeo dale like y no olvides suscribirte nos vemos en un próximo vídeo chau